Es la comunidad la que tiene la palabra, la comunidad la que da la programación, la comunidad la que nos aporta la mayoría de las noticias. Realmente consciente del año de 1998 que se dieron las comunitarias, fue una gran ventaja para los territorios, cuando se utilizan como comunitarias. Para otros, el rendimiento sociocultural es importante y es una satisfacción poder haber abierto micrófonos en Trujillo que ha dado el espacio para la resiliencia y para también poder expresarnos. Estamos a 1.450 metros sobre el nivel del mar, lo que nos da una posibilidad de buena antena sobre el Valle del Cauca, por eso llegamos a varias ciudades. Lo que es en las veredas, lo que es la oportunidad de conocer los centros rurales dispersos y poder llegar al campo, yo creo que es la principal fortaleza, porque totalmente identificada está la población de Trujillo con su emisora. Yo creo que nosotros hemos tenido el apoyo en el momento que nos hemos atrasado en poder dar excepción a algunos pagos que nos parecen bastante significativos, como las últimas acciones que se hicieron con el Ministerio de poder darle salvedad a una cuestión de consejo a Simpro, que yo creo que es inclusive hasta más costoso, que el mismo espectro en nuestro país. Los últimos años yo he tenido el apoyo del gobierno porque me ha llegado mucha pauta de información del mismo gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!